holi holi hola chicos ¿qué tal estáis? espero que estéis super bien a ver si yo me quedo quieto otro día más aquí con vosotros son las joder no voy a decir ninguna palabrota no voy a decir ningún comentario malo porque siempre me pasa que me denuncian los directos siempre me sale cuando llevo como ya 40 minutos de directo me salta que se me ha denunciado por intimidación o acoso entonces yo no sé si es por las palabras malas que digo o no sé pero vamos que estaba buscando algo que ya no me acuerdo espero que me escuchéis bien tengo el ventilador puesto porque si no me puedo aquí entonces espero que no se oiga el ventilador aunque he de decir que yo tengo un ventilador buenísimo que los vende mi padre ¿no? pero que tengo un ventilador buenísimo y da frío ¿eh? o sea da frío frío y pues bueno ¿qué os puedo contar hoy? he ido a... hoy he hecho cosas de adultos mira me he despertado y he llevado el coche al taller después he ido al dentista y eso cosas de adultos y estaba yo en el dentista espera... espera me voy a poner los cascos ¿vale? porque... no sé... no me oigo y a veces me rayo hay gente que si se oye se raya yo si no me oigo me rayo vale... que... mira lo que me he comprado pero bueno perdonad pero de eso ya hablamos más tarde que estaba yo en el dentista ahí esperando para que me atendiesen y han entrado dos señoras pues como de unos 80 años y han empezado a contar chismes y... y ha empezado a decir pues no sé quién ahora mismo está con una peluquera y la peluquera fue la que se lió con no sé quién que tenía una carnicería dije dios el verdadero cotillo de pueblo y luego han empezado a decir pues de lo que hablan todos los ancianos en verdad que fue al médico que... que que mal están que el médico le ha quitado el azúcar etcétera etcétera cosas que recomiendas de aliexpress nunca he pedido por aliexpress yo mal pensando con lo de cosas de adultos no, no digo cosas de adultos de verdad o sea... de verdad cosas de adultos no, no, no no es lo que tú dices ¿has probado hacerte los niños sola en casa? no, porque... tendría que comprarme un montón de cosas y al final pues... no me... no me duele gastarme dinero en las uñas ¿te gustó Gran Canaria? sí me gustó bastante lo que más me gustó fue... Mogán para mí Mogán es... para mí fue lo más bonito de Gran Canaria y las palmas... o sea la capital... capital también eh... también me gustó pero lo que más Mogán pero para mí la isla más bonita de... de Canarias es Lanzarote sin duda en cine encuentras todo para las uñas y... se queda súper económico prefiero ir a hacérmelas pero lo pensé hace unos... hace... como dos años o así lo pensé en plan... y si aprendo tal pero sé que al final me dejaría... dinero en... comprarme todos los materiales y que sería lo típico que lo intento una vez no me queda bien ala... ya no más si son acrílicas si son acrílicas te puedes estirar un rizo a ver como de largo lo tienes pues... eh... pues la verdad que está bastante largo por... por debajo de la teta lo que pasa es que... bueno ya lo he comentado alguna vez aquí con vosotros que es que yo con una goma del demonio mirad lo que me ha pasado que se me ha ido cortando un montón por la zona del flequillo y es de hacerme la coleta con esa goma terrible aquí alta y lo empecé a notar cuando empecé a ir al gimnasio que dije que es raro que desde que empecé a ir al gimnasio he ido notando que he perdido pelo y ahí... y ya me dijiste si es por la goma y claro yo cuando empecé a ir me hacía el moño aquí arriba para que el pelo no me molestase y fue... y ahí empezó mi... mi calvario y he perdido volumen porque claro mira que poquito flequillo tengo se me ve hasta calvitas por aquí pero bueno ya solo me queda esperar a que crezca y ya está cosas peores ahí lo que te ponen las ruñas sencillas es hacerte de otros meses pues no lo sé porque como yo me hago relleno todo el rato pero no es tan bien en tu último live te dijo una expectancia de algo no sé que era por acoso e intimidación no se me dijo me apareció una notificación que decía que alguien había denunciado mi... mi live por... por esto por... porque o he hablado mal o dije palabrotas no lo así que me cuadra o... porque había amenazado a alguien eso no me cuadra o por otra cosa más que si me cuadra va... no se te rompe alguna uña nunca es que mi manicurista me las hace genial yo he cambiado muchas veces de manicurista hasta que he encontrado ya la que siempre voy con ella no se me rompe ninguna no se me despega nada y mira que las he llegado a llevar muy largas o sea yo las he llevado como por aquí y no se me han partido o nada no se me han despegado el labial que llevo es este de Dior 808 Ultra Care 808 Ultra Care y que es... es mate no transfiere y el aplicador es así de... de gotita raro mira huele huele bien huele bien este nunca me lo pongo para salir a la calle siempre me lo piropeáis la verdad siempre me preguntáis que cual que cual llevo cuando me pongo este pero a mi me gusta más el gloss el que se vea morros así tiene un ligero brillo como dorado y tengo un montón de maquillaje de Dior porque mi padre se dedica al mundo de de la iluminación de las luces y en todos los stands de Dior cambiaron cambiaron las luces entonces todos los probadores todos los testers se los llevaron al trabajo de mi padre muchas gracias Nayeli por la rosita y le dije tráete todo lo que puedas entonces me trajo un montón de cosas y entre ellas pues este labial eran testers pero nuevos o sea no estaban usados y por eso se ve el esto un poco raro o sea así de cutre así de feo no se ve muchas gracias Sonic si te gustaría viajar pues me gustaría ir sobre todo a Latinoamérica pues me gusta me encantaría ir a Puerto Rico a Colombia a Panamá me encantaría Argentina a Costa Rica también el año pasado yo fui a República Dominicana y estaba y tenía entre dos opciones estaba entre dos opciones o Costa Rica o República Dominicana y me llamaba más y me llamaba más rd ¿tienes canal de Youtube? sí, me llamo igual que aquí y subo vídeos casi todos los días me decís que soy la mejor amiga de las girls así que seguidme en Youtube seguidme en Youtube muchas gracias Sonic por la rosita ¿qué tal este rd? me gustó mucho a mí me gustó o sea yo lo describiría como paraíso literalmente yo las playas que he visto ahí no las voy a ver en ninguno más y es que desde que vi las playas de allí todas las playas me parecen feas muchas gracias Virginia mi vídeo de maquillaje de Temu lo he subido hoy ya está ya está subido para que lo veáis hola Carlos muchas gracias Ana ¿recomiendas rd para luna de miel? sí sí la verdad es que es un destino paradisíaco tiene estás todo el día en la playa puedes hacer excursiones de verte tus tus cocos agua de coco o sea literalmente un coco bebiendo agua de la pajita sí sí lo recomiendo la verdad es que sí además allí los resortos incluidos no son caros a mí me encantó la gente es súper amable y me gustó muchísimo volvería a ir si 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 no tuviese en mente otros destinos pero como allí ya pues vi todo lo que tenía que ver en qué hotel te quedaste en el vista sol que bueno yo allí me bueno ese era un hotel todo incluido cuatro estrellas tal pero bueno y el buffet pues estaba pues normal un buffet muy normalito muy normalito pero además tenía cuatro restaurantes ese hotel y teníamos una cena gratis en cada uno de ellos y había que pedir la había que reservar la mesa antes ¿no? en una en una pantallita que tenían en recepción y pues nada fui con mi amiga una noche le dijimos vamos a reservar esto porque si no no vamos a probar los los restaurantes total que empezamos a toquetear la pantalla y se quedaba pillado digo bueno mañana volvemos a intentar al día siguiente volvemos y se quedaba pillado y dijimos ya que te digo que ya voy a hacer otra palabra que da igual que aquí se queda y no probamos ningún no probamos no probamos ningún restaurante del hotel estuvimos en el buffet todos los días había un español un mexicano asiático y no sé cuál más muchas gracias Ana yo tenía ganas de probar el español fíjate me encanta tu vídeo de youtube sobre el viaje de redes lo he visto como 10 veces me alegra que te guste la verdad que los blogs porque muchas veces no siempre pero muchas veces cuando hago blogs del viaje estoy grabando cada cosa que hago la estoy grabando y cuando ya llevo como 4 días grabando ya me canso en plan digo joder otra vez ahora tengo que grabar lo que como ahora voy a ahora voy a la calle también lo tengo que grabar y siempre pienso voy a borrar todos los vídeos y no voy a subir el vídeo y ya pero no al final voy grabando poquito a poco pasa que llega un momento que es molesto en plan joder otra vez voy a tener que grabar esto pero claro si quiero un vídeo guay pues vamos que es quejarme por quejarme porque yo lo encantada que suba el vídeo a ver si me encanta verlo y a lo mejor pasan unos meses y vuelvo a ver el vídeo y es como volver a vivirlo todo y me encanta muchas gracias muchas gracias Gracias Luisa Cuando me he ido a la red de mouth sauce Esta semana lo grabo Esta semana lo grabo Ay, muchísimas gracias Luisa Gracias Luisa Gracias Luisa Hacía tres semanas que no comía nada de azúcar En plan nada de chocolate, nada de bollos, bizcochos Nada, hacía tres semanas que no consumía nada de azúcar Y hoy he estado toda la tarde fuera de casa Y cuando he llegado digo Voy a comprar una cookie grande de estas Una cookie gorda Con un trocito de milhoja Y eso es lo que he cenado Y me siento súper pesada O sea, tengo la tripa como súper hinchada Y eso que podría haberme comido dos cookies Y dos trozos de milhoja Sí, esforzándome, sí Sí, es de noche No sé qué hora es exactamente Bueno, te lo digo ahora mismo Son las doce y cinco de la noche ¿Qué opinas de la Eurocopa? Que me encanta O sea, cuando he partido el gimnasio está vacío Me encanta O sea, he descubierto que el fútbol es el mejor deporte del mundo Me estoy aprendiendo Los partidos Para ver cuando ir al gimnasio Que haya que ser español A las tres de la tarde A las tres de la tarde que voy a la gimnasio Es maravilloso O sea, me encanta el fútbol Yo soy de Madrid, España Cuando te recibes de abogada A ver aquí Cuando tú estudias derecho Cuando acabas derecho O no eres de abogado Eres jurista Para ser abogado Tienes que hacer después de la carrera Un máster Que dura un año Y ahí serías abogado Pero yo no quiero ser abogada Pero lo que te refieres Que cuánto me queda para acabar la carrera Pues me queda una asignatura Y pelearme con una profesora Me tienen que dar la nota de una asignatura Y el jueves Y el jueves tengo que ir a pegarme Con una Con una Con una profesora ¿Qué tal con el chico de Almería? No hay ningún chico de Almería Ahora mismo ¿Serías notaria? No Hay que estudiar demasiado Para eso Y yo no estoy dispuesta A estudiar tanto Me gusta un montón Cómo se da la brochita ¿Cuántos años Tres en la carrera de jurista? Son cuatro años Muchas gracias Muchas gracias César Después de la carrera ¿Qué vas a hacer? No lo sé No sé qué quiero ser No lo sé No me Tengo que pensarlo ¿Cuánto mide este de alta? Pues no Mide 1,75 O sí 1,75 1,90 Mide 1,65 2,75 2,75 Esta brocha Me la compré en Primark Hace muchísimos años Y aquí sí Me la compré cuando ya estaba en la ES O sea cuando yo tenía como 15 años Y creo que fue el primer pack de brochas que me compré Y todavía la guardo y la sigo usando Yo tocaré la banderita parece mejor Muy relajante El vídeo continúa la chula Joder es que lo tengo que grabar Es que ahora mismo no Mira estoy de vacaciones y no tengo tiempo O sea me falta tiempo Esta semana a ver Es que tengo un problema Para grabarlo Porque mirad Hace calor en Madrid En mi edificio hay piscina Mi casa está justo encima de la piscina Y están todos los niños jugando Al Marco Polo Que yo Si algún día llego A ser presidente A mi país Voy a prohibir jugar al Marco Polo Porque me tiene la veda frita Pues tanto el día Que en el Marco Polo Entonces mi casa Es un festival de Marco Polo Y Y pues no puedo grabar por el día Porque Se escuchan mucho los ruidos de los niños Y yo no le puedo decir a mi madre Mamá ven a las A las 10 de la noche Que te voy a maquillar para un vídeo Pero algo pensaré Tengo 48 años No sabía que era ASMR Y ya sé que te vi No sabía que no había algún vídeo tuyo Ay muchas gracias Me alegro que te guste A mi familia No hay nadie que le guste creo Pero sí que Tengo familiares Que no le gusta el ASMR Pero sí que le gusta El contenido que hago Entonces bueno Pues se aguantan Porque no les gusta que susurré Pero Pero me ven Hola Isa Guapa Pues voy para el mi día No sé el día exacto Pero A finales de este mes Si nos tomamos Un algo juntas ¿Cuánto tiempo llevas haciendo ASMR? Pues ya empecé en TikTok Es que empecé de coña La verdad Empecé en TikTok En 2020 Pero eran vídeos en plan Venga toco esto un poquito Toco ayer un poquito Y lo subo Y cuando me puse en serio En serio En serio Con YouTube y tal En 2022 Ahora Sí obvio Tengo guardados Algunos Esos caramelos Son Ya Ya Los holes negros Me tomo uno de estos Ya No puedo beber agua Hasta dentro de una hora Porque si Me tra Si doy un sorbo La garganta dice adiós Voy a cumplir 22 años El 19 de diciembre Bueno Estaba ahí con mi padre Que hemos ido a comprar una cosa Y total Que estaba el teléfono Y No sé Estaba hablando de mí Y Yo le tenía que dar unos datos Bueno El caso Que Dice mi padre Ali ¿Cuántos años tienes? Dio papá 21 Dice 21 años tiene Dio papá tío Que tienes dos hijas Que no es que digas Es que tengo 40 niñas Y no sé Ni cuándo nacieron Estos caramelos Me los compré el año pasado En Sevilla Un paquete Súper grande Y todavía los tengo Y empezaba Bueno Los tenía muertos De risa Ahí En la habitación Y empezaba A tomármelos Hace poco Ayer hice tu receta Del pudim de chia Y está muy rico Me alegro que te guste A mí me encanta Y la de hija Cuando naciste Sí, 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 sí Es Y pues tú sabrás Cuando Cuando me Me soltaste Ahí en el hospital Allí no los venden Sí, claro que los venden Pero justo estaba En Sevilla Y Y bueno Pues me los compro Voy a probarlos Y a la de A qué curso vas Es buena Bueno A mí eso me lo pregunta Hasta mis amigos O sea Tengo un amigo Uno de mis mejores amigos Que es un año mayor Que yo Y que estudió La misma carrera Que yo y tal Todavía no se ha aprendido A qué curso voy Digamos A ver Pues si tú estás en Si tú Estás en cuarto Yo estaré en tercero Si tú has terminado La carrera Yo estaré en cuarto No se lo aprende O sea Como que no No relaciona Que yo soy solo Un año menor que él El labial que llevo Es este de Dior 808 Ultra Care Muchas gracias Nerea Es que la lío Mira Ahora soy Un pequeño Estraterrestre Que sombra Más rara De verdad No A ver De repente Me vuelvo verde Ya sabes Que por el derecho Vas a hacer Bueno Dario No No he mirado todavía Yo dije Que el año que viene Iba a ser Para pensar Qué quiero hacer Con mi vida Así que ya El año que viene Ya lo pienso No quieres trabajar Aún Necesito estudiar Para trabajar Más O sea Necesito estudiar Más Para trabajar Ahora mismo Con una carrera No me cogen En ningún lado Tengo 21 años ¿Qué estudias? Pues he estado Bueno Estoy Estudiando Derecho ¿Qué dices? Tío Sí que van a estar con las Hombre Depende De lo que quieras Trabajar Yo quiero trabajar De lo mío De lo que he estudiado Voy a comprar Las cosas Para hacer Y probar El pudín A mí Me encanta Si te gusta La canela Échale canela A mí es que me encanta La canela Bueno Yo empecé A echar canela A los platos A los platos salados También O sea No hay quien me pare Con la canela Qué jaleo de pelo De verdad Desde que Es que lo tengo A longitudes Rarísimas A mí me encanta A mí también Yo soy adicta Yo soy canela Lover La canela Y la de vainilla Yo la vainilla Y como la hecha La vainilla Con unos polvos O como ¿Has probado El nuevo labial De Mercadona? No No me compro Maquillaje En Mercadona Porque Tengo mucho Y no hay nada Que me llame la atención Podría salir un vídeo Haciendo roles De canela Yo los amo Y no sabéis lo mal Que se me da Cocinar En mi Instagram Cada rato Pruebo recetas Lo que pasa es que Joder Por favor Si estáis Comentando todo el rato Lo mismo Pruebís que no respondo No me lo comentéis más Por fa Perdón Que estaba diciendo Que en mi Estarán cada poco Pruebo recetas Me salen mal Me deprimo Y ya Estoy como Dos semanas Sin hacer una receta Pero justo Hace unos días Probé una Y me salió bien Lo que pasa es que Yo pruebo recetas Fitness A mí me gusta mucho El dulce Entonces Pruebo hacer recetas Que no lleven Que no lleven azúcar Entonces claro Un postre No le echas azúcar Pues es que no hay Dios que se lo Es que no No hay ser en la tierra Que se coma eso Entonces pues me salen mal Me salen mal Porque Si me dicen Que eché 100 gramos de agua Y que he hecho 150 Pues ya Primer Primer error Pero Tengo pensado Grabar un video De recetas Pero haciéndolas Bien Cuando llegue aquí Mi amiga Cris Que ya si es más Si es más obediente A la hora de hacer recetas Porque es que Yo hago una mezcla De seguir las instrucciones Y parte Sigo las instrucciones Y parte Hago freestyle Con la receta ¿Sabes? Después me salen mal Y me deprimo Y no las vuelvo a hacer El micro es del Blue Yeti X Estoy en Madrid No estoy en Almería Todavía tengo cosas que hacer aquí Tengo que pelearme con una profesora Pero eso es el jueves El jueves os digo Si Si nos hemos pegado Si le he denunciado Si me he pegado Con la universidad Ya os diré Las alquíricas ¿Cuánto te duran más o menos? Yo me las cambio Cada 28 días ¿Te imaginas que te está viendo? Apruébame Por favor Te lo pido Por favor No sabes lo que estudio Para tu examen No, es que Me han suspendido Por la cara Porque de toda la vida Vamos en 4 años Que llevo de carrera Tú cuando vas a una recuperación Con un 5 te vale Tú sacas un 5 Y ya has aprobado Pues yo saqué un 5 y pico En la recuperación Pero como a lo largo del curso No hice Ninguna Ningún trabajo Me ha bajado la nota Y eso no se puede hacer O sea es que eso nunca se ha hecho Yo os lo digo porque Los 4 años de carrera Han sido así Nunca he entregado ningún trabajo Pero luego apruebo el examen Y ya está Y ahora me baja la nota Porque si Pues el jueves voy Le he enviado varios emails No me ha contestado Que no se preocupe Que yo el jueves voy El vídeo probando los maquillajes De Temu Lo he subido Y ya Ya lo podéis ver Me gustó mucho Como te vias el día Que presentaste tu TFG La blusa es más bonita Muchas gracias La verdad es que fui Me gustó mucho Como fui Y yo no estoy acostumbrada A verme así Como tan elegante Porque no he visto así En mi día a día Pero fui Me gustó a mí también Como fui Y sabéis que pasa Que el pantalón Era de mi hermana Mi hermana es más delgada Que yo Y el TFG Lo hice El día después De volver de vacaciones De vacaciones Pues en un hotel Todo incluido Comiendo todo lo que quisiese Tal Total Que yo llegué Y dije Madre mía Yo tengo que entrar Como si en ese pantalón Engordé casi 3 kilos En los días Que estuve fuera Vale Entonces me puse el pantalón Y dije Madre mía Como yo me siente El botón Revienta Total Que llevo a la presentación Del TFG Y me dice Hola Alicia Tome asiento Y a yo Yo mirando el pantalón Digo No te rompas Por favor No te rompas Pero no se rompió Estuve así como Súper recta Porque digo Como Como me quedé así sentada El botón Dispara Y te salta un ojo ¿Sabes? Pero no El pantalón Llegó a casa Sin Con el botón Y diste el TFG Sentada Sí O sea fue 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 como una Fue como una charla De amigos En verdad Fue Yo lo agrade Yo lo agradecí La verdad Porque me trató El tribunal Que eran dos profesoras Pero me trató El tribunal Súper bien O sea Me dijeron No te preocupes Esto es un Esto es un trámite O sea Es una tontería No te pongan nerviosa Siéntate Y ya Y para mí Él se lo agradece Un montón El TFG Es el trabajo Es el trabajo Que tienes que hacer Cuando estás Terminando Una carrera Y El mío Trata Sobre La presencia Equilibrada De las mujeres En los consejos De administración De las empresas El collar Es del chain Es súper bonito Me lo piropean Un montón Hasta los hombres Que los hombres No se fijan en nada Pues varios amigos Míos me han dicho Oye Qué bonito es tu collar Y siempre he sido Gracias Es del chain Y uno me dijo Una cosa súper bonita Me dijo Me suda la po Me gusta mucho Y le dije Vale, gracias Pero sí Es muy bonito Y no parece del chain Porque brilla un montón El TFG Me ocupó 33 Al principio Me ocupó 39 Y luego Cuando estaba yo Viéndolo Para Hacer la exposición Dije Esto hay que cambiarlo Y se me quedó Finalmente En 33 Contando Contando índice Contando Todo en general 33 Páginas Y la exposición Me dijeron Que máximo 10 minutos Y fueron 10 minutos Exactos Yo iba con el tiempo Súper Calculado No, no No me ducho Con él Esto solamente Los collares Yo solamente Los llevo Para Para salir Como te sentiste En la exposición Súper bien De verdad Que súper bien Pero Es que Tuve suerte También Las profesoras Eran súper majas Además Yo a la salida Antes de entrar A exponer Estuve con Con un chico Y estuve Riendome Todo el rato O sea que Y es que Todos los alumnos Que salían Decían Que era Que eran Súper majas Las profesoras Que Que estuviésemos Tranquilos Que tal Entonces yo entré Súper tranquila Vas a estudiar Algo más Sí, claro Pero tengo que ver El que Eres cuando Estás poniendo Si te pone nerviosa Me pongo Muy nerviosa O sea Tan nerviosa Que mi prima Es médico Y le pedí Unas pastillas Para que Esas son Unas pastillas Que te anulan Todos los síntomas De De la ansiedad De los nervios Y Y se las pedí Y las tengo ahí Porque no me las tomé Porque dije A ver si yo Ahora me voy a tomar esto Voy a llegar a la exposición Así Y no me las tomé Pero En la última exposición Que hice No me puse nada Nerviosa Pero en todas las demás Muchísimo Mucho 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 Yo no recomiendo Nada de las pastillas Yo no las he probado Además mi prima Me dijo Que si Que eso Te tienes que hacer Bueno que te tienes que hacer No pero Que esas pastillas No son para cualquiera Porque Si tienes alguna cardiopatía O algún problema En el corazón No son nada recomendables Son Se llama Son sumiales O sumiales Son unas pastillas Rosas Que parecen que Tienen una superpoderes Y a mi me las recomendó Una seguidora Me dijo que Para su examen Se las tomó Y super bien Pero vamos Que yo Si Si lo puedes hacer Sin tomarte nada mejor Yo quería tomarme Una copa de vino Antes de exponer Pero Casi me sacó el ojo Pero no me dio tiempo Porque quiero levantarme Desayunar E irme O sea Me ves a mi Digo es que No puedo Me quería tomar Una copa de vino Pues para ir más suelta O sea No borracha Pero para perder Un poco Como más la vergüenza Menos Menos tímida Tal Para haberlo dicho Que no me dio tiempo Amo tus uñitas Gracias Yo creo que la ves practicar en tu casa Yo también lo creo Aunque yo no practique Ninguna vez Porque Yo estuve de vacaciones De hecho me volví Y mis padres Seguían de vacaciones Tuve que coger un vuelo Para la exposición Y Y también Yo creo que por eso No fui nerviosa Porque fue en plan Mira me da igual Ya todo O sea Si me sale bien Bien Y si no Pues ya está Pues deseo Todos los males Habidos Y por haber Y ya está ¿Qué le voy a hacer? Pero si Todo el mundo me dijo Lo mismo Que la clave Es practicar mucho Y con gente Si puede ser Si no apruebas el TBR Pues lo tienes que volver a hacer Es como una asignatura más Yo tengo que hablar Para poder aprenderme las cosas Y el momento de exponer Ahí se arruina todo Te entiendo muchísimo O sea Yo Tengo bastante buena memoria De hecho yo estudio de memoria Y me va bien Pero el momento De tener que exponer Las anteriores veces Mi cabeza Es que se queda en blanco Me encantaría hacer vídeos Como tú y algo así Pero veo en un pueblito Muy pequeño Me da vergüenza Te entiendo un montón Pero Te va a dar vergüenza Los Los Tres primeros vídeos Que subas El resto ya sale solo Además que la gente Siempre va a criticar Haga lo que hagas Te van a criticar igual Así que haz lo que tú quieras Tu familia Tu familia En tus vídeos Sí Tengo primas Que Que se ven Casi todos mis vídeos Sí, sí Tienes muchos primos Por parte de padre Tengo 13 Muchas gracias Gisela Por las rositas Y de parte de madre Solo tengo Dos Uy, cuántas cositas Muchas gracias Gisela Gracias por la estrellita O sea, gracias a la estrellita Tengo 21 años Antes alguien me ha preguntado Cuánto me cuesta las uñas Cuando me las hacía largas Muchas gracias Muchas gracias Cuando me las hacía largas 50 Entre 50 65 Entre 50 65 Depende del diseño Que me hiciese Bueno, entre 45 Y 60 No, calla Pero, ¿cuánto? Entre 65 Y 50 Y ahora que me las hago cortas 35 Entre 35 45 Y cuando fui al relleno Le dije Hazme las cortas también Y me dijo Buf, por fin Estás abandonando Las uñas cortas Mi manicurista también me apoya Para que no me las vuelva a hacer largas Gracias Gracias Fátima No, yo no hice Erasmus Una vez has puesto pestañas en un centro Sí, una vez Pero no me gustan Las extensiones de pestañas Siento que hacen el ojo caído Edad que tú verás adecuada Para empezar a salir de noche Yo empecé a los 15 años Pero porque yo soy una terrorista Y salí tanto cuando tenía 15 Que ahora tengo 21 Y me da una Para ir a salir de fiesta Terrible Cuando a ti te apetezca Sale es de noche Y ya Siempre en buena compañía Y sin hacer locuras también Claro Tienes pestañas postizas ahora Tengo aquí dos Aquí Solamente En este extremo Tengo Dos Ahí se ve El resto Es mío Estoy harto de escucharme Tienes ganas de coche Sí ¿Qué coche tienes? Después Hoy me he comprado uno Justo Yo tenía Bueno, tenía Se me ha escapado La verdad que no lo quería decir Es que no se lo ha dicho a nadie Pero estoy muy contenta Yo tenía un Audi Bueno, yo Yo tenía la posición No Pero Era de mi padre Pero solo lo usaba yo Y Ya tenía muchos años El coche va súper bien Pero ya tiene muchos años Es súper largo Tal Y Hablé con mi padre Para comprar uno Y hoy he ido a verlo Y Y me he enamorado Y mañana voy a recogerlo ¿Qué? ¿Qué? Estoy ¿Qué? Ah Estoy ¿Qué? ¿Qué fue a mí? Felicidades Muchas gracias Es un Citroën C4 automático Que verás tú También Verás tú Para conducir un automático En mi vida En mi vida He conducido un automático Y por eso fuiste a llevarte Los mejores caramelitos Del trabajo de tu papá Sí, claro Esa segunda mano Sí Es blanco ¿Os habéis enterado antes que mi familia? Ya literalmente solo lo sabe Mi padre, mi madre y mi hermana Cuando te sacaste el teórico Cuando tenía Diecinueve Muy bonito Que des maquillaje Esta hermana Ay, muchas gracias Ella se fue su Ella se fue súper contenta ¿Alguna vez has tenido algún golpe con el coche? Nunca Y tocó madera para que siga así Pero El que yo tenía Bueno, aquí a día de hoy Bueno, ahora mismo está en el taller Porque lo he llevado ya al taller Pero Ese Es súper largo Y para salir del garaje Hay una cuesta Terrible Y ahí le pega unos rayones Que flipas Y le dije Ese coche también a mi tío Y él para sacarlo al garaje También le ha metido cada rayón Y mañana me dedicaría a dar mi vuelta Y ahora es con el coche Porque claro Yo me tengo que Hacer a Me tengo que ver Conduciéndolo Te tengo que Pillar el tranquillo No metas el logo en el garaje Veo que lo voy a subir en ascensor A mi casa Ahora es un ASMR Que el nuevo coche No creo O sea, de hecho No lo quería decir Lo que pasa es que Alguien me ha Me ha preguntado Que coche tengo Y yo ya pues Pero sí Estoy contenta Mañana A ver si Si todo sale bien Mañana voy a por él No, mi profesora No me ha contestado Pero el jueves Voy a pelearme Esto no se va a quedar así Yo de su despacho Salgo Con un 5 O con una orden de alejamiento Pero yo Pero yo de ahí salgo Con algo ¿Lo recibes con un lazo? No creo No creo No es un No es un Bugatti Pero lo quería Sobre todo para ya Porque yo en verano Es cuando más utilizo el coche Y el anterior que llevaba Así que es O sea, es muy buen coche Pero Estaba ya teniendo Como problemillas Tal Y claro Es que el coche Es de 2003 Y ya Va siendo hora De jubilarlo Y si te suspende Tienes que repetir La asignatura Claro Y el año que viene Encima O sea Es que me jode Un año Que en mi caso Me da igual Porque el año que viene Igualmente No voy a hacer No voy a Gracias Gaby No voy a Trabajar No voy a estudiar Va a ser sabático Va a ser un año De relajación Y pues Me da igual En ese sentido Porque no me va A retrasar Lo que quiero hacer Porque no quiero hacer nada Pero joder Suspenderme Algo que yo ya he aprobado Que te has puesto En la línea de huevo Inferioso A lápiz negro Me he puesto Calla Que esto Yo tengo que contarlo Yo Veis que La línea de abajo Sobre todo Esta de aquí dentro Está súper negra Vale Lo que usaba siempre Era Eyeliner Me ponía eyeliner Aquí En la línea de agua Vale Lo que pasa es que Se me borraba Y dije Tengo que encontrar Algo que no se me borre Porque con lápiz También se me borra Y yo que sé Que sigo una maquilladora Vi que hacía La línea del agua Con eyeliner en gel Y ella recomendaba El de Inglot Pero Es que el de Inglot Cuesta 20 pavos Y digo yo 20 pavos No me voy a gastar Entonces he encontrado Otra eyeliner en gel Que dura Porque llevo todo el día Con la línea Negra, negra Y no se me ha ido Y a mí siempre Se me va de este ojo Sobre todo Y no se me ha ido Pues el eyeliner en gel Del Jane Es súper negro Y dura todo el día Esto es un descubrimiento Esto ya Se viene conmigo Para siempre Lo he estrenado hoy ¿Estás siguiendo la Eurocopa? No A veces me meto en internet Yo me pongo partidos de Eurocopa Y cuando hay partidos Yo voy al gimnasio Porque están todos Viendo el partido en su casa Entonces yo voy a aprovechar Para ir al gimnasio Y me siento como en un gimnasio privado Pero no hay nadie Es que una vez fui Y dije No hay nadie Digo ¿Qué pasa? No había nadie Os juro Nadie Y yo es que me quedo así Digo A ver si es que van a cerrar En... ¿Qué sé yo? Así que van a cerrar En 10 minutos Tal No había nadie Y ya de esto Que me pongo a mirar Instagram En un descanso mío Y empiezo a ver historias De... De... Del equipo de España Y digo Ostras Que está jugando España ahora Y ya dije Que me tengo que aprender Los horarios de los partidos Para... Para venir al gimnasio Sí Voy al gimnasio sola Siempre No tengo amigos Porque a mí me gusta ir sola Pues este eyeliner negro En gel Es buenísimo Para la línea de abajo Es súper negro ¿De cuál eres? Del vaso del Real Madrid Eh... Del Real Madrid Por ejemplo Hombre Me tira más del Real Madrid Porque al final yo Pues vivo en Madrid He estudiado toda mi vida Al lado del Bernabéu Como me lo pongo Con una brochita Es súper... Parece Tú lo ves así Y parece que Es un mazacote Que esto es durísimo Pero esto es súper... Es súper suave O sea Es literalmente Lo tocas un poquito Y flipas Lo negro que es Yo cojo Una brochita como esta Y simplemente Mojo un poquito Me hago así Pa, 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 pa Súper cómodo Muchas gracias Martina Es súper cómodo O sea Esto a mí me ha cambiado la vida Porque yo os digo Que... Que se me iba siempre En la línea de abajo Entre el bloqueador Eucerino El control Y el ilusión celeste ¿Cuál recomiendas? Pues depende A mí Si te vas a maquillar después O sea Si te quieres echar Bloqueador Y después maquillarte El de eucerín Porque si te echas El de eucerín Yo noto que hace pelotillas Y... Bueno, en general A mí me gusta más El de eucerín Así que es verdad Que el de eucerín Es más... Te deja un pelín De menos brillos Pelín, pero Nada, o sea El resultado En verdad Es el mismo Pero yo noto Que el de eucerín Cuando me lo estoy aplicando Se me hace como pelotillas Un poco Y es una cosa rara En plan Como que solamente Lo siento en las manos Luego en la cara No las veo Pero como que Al hacer así Digo Que es raro Tu rutina Hasta las del entrenador O todos los que se En internet Me las hago yo O sea Yo veo muchos vídeos De De los mejores ejercicios Para cada grupo muscular Yo me voy Yo Yo soy mi entrenadora Haces aire intermitente Sí De 16 horas Hola lindas ¿Es hacer batallas? No Decí no hago batallas Nunca ¿Has visto cambios Con el gym? Sí Sobre todo Las piernas Y los brazos Yo antes Sacaba así brazo Y apretaba así En el bíceps Vale Yo apretaba así Poniéndolo duro Y hasta el músculo Se me quedaba duro Ahora lo pongo duro Y está duro De verdad Y las piernas igual Se me ven más tonificadas Y eso Hombre a mí todavía Me queda mucho por hacer De hecho Parezco más delgada De lo que realmente soy O sea Tengo un cuerpo normal Vale Estoy Estoy bien De peso Estoy bien Pero Sí que He estado O sea Hace Yo empecé Hace cinco meses Estaba Yo veo Vídeos Y digo Madre mía Es que no tenía Nada de músculo Era todo No estaba mal Pero No me Está Si Lo oye como Es que sin músculo Uy perdón Sin músculo Tan Sin músculo ¿Cómo haces para bajar de peso Sin perder músculo? Pues Mucha proteína Es Llevar un Ligero Déficit calórico Y consumir Muchísima proteína Sobre todo También la cara De más Mijitas Y gracias Yo antes Sobre todo Me lo noto Aquí tenía una línea De cuello Super marcada Y ya Apenas la tengo Es que Yo ahora mismo Peso 66 Pero yo llego A pesar 72 Y Yo veía Vídeos O sea Yo me veía Cuando pesaba 72 Yo mido 165 No rayéis Con el peso A lo mejor Hay alguien que mido 165 Y pesa 80 kilos Está bien Está bien Hay gente que tiene Más músculo Hay gente que tiene Menos Da igual Si tú te ves bien Pues ya está No rayéis Por el peso Porque el peso En verdad No cuenta Lo que cuentan De verdad Son las medidas Ya estaba diciendo Así que yo Que yo me veía bien Y ahora Yo Pues si Yo me veía bien Y ahora veo Vídeos Porque a veces Me rayo Porque digo Joder Llevo un montón Varios meses En gimnasio Estoy comiendo Muy bien Y no veo cambios Pero es que claro Yo estoy todo el día Mirándome en el espejo Entonces claro Tú vas cambiando Poquito 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 Poco Cada día Pues tú sumas El proceso De cada día Pues al final Ya vas viendo cambios Entonces veo Veo vídeos De cuando antes Pesaba 72 Y digo Ah pues sí Si hay cambio Y me veía Y decía Que cara tan redonda Tal Y yo me veía bien Pero bueno Yo me veía bien Y estaba feliz Y ahora también Estoy feliz La cosa es ser feliz Tengas lo que poco Que tengas Da igual todo Ay muchas gracias Mora Nunca te salís Al cabello La última vez Que lo hice Fue en 2019 Para una fiesta Y el alisado Me duró Media hora Porque era en la playa Y Y se me rizo Por la humedad Y no sé Qué me echo ahora En el pelo La verdad que vosotros Me veis O sea Me veis El cuerpo que tengo ahora Y no parece que voy al gimnasio Pero porque yo soy muy pancetilla Yo tengo mucha barriguita Pero bueno Pero sí que estoy mejor Que antes Así que Está bien Mira me voy a rapar Un día Me voy a rapar ¿Me recuerdas? Una fusión de Georgie Madre mía Que piropazo En el gimnasio llevo 5 meses Y mañana tengo que pagar En julio Que mi madre Mi madre es una cachonda Porque dice Y vas a pagar Porque yo Yo me voy En julio A mediados Me voy Si vienen cositas Me voy Y me dice Y vas a pagar Un mes entero Solo por 10 o 15 días Y le digo Sí Y le digo ¿Y tú? ¿Vas a pagar? Porque vamos al mismo gimnasio Y me dice Yo ya he pagado Digo Ah O sea Tú sí Pero yo no O sea Ella encima Que se va antes que yo Y Y básicamente Tú no pagas Pero yo sí O sea Tú no vayas al gimnasio Pero yo sí Y le digo Entonces ¿Qué hago? O sea Ya no tengo que estudiar No tengo que hacer nada Ya si me quitas al gimnasio ¿Qué hago? ¿Qué pestañas pastillas usas? Pues es que cada día Uso Unas diferentes Hoy por ejemplo Es que solo llevo Dos acentitos Aquí llevo Dos Mira Te las he enseñado Y Y ya Estas son de Temu Llevo Las de 14 milímetros Dos acentitos Aquí Haces Yo acabo Hacia la ley No exactamente Con la wasa Me hago masajes Así Eso sí ¿Con qué pegamento Te las pegas? Pues estas Con un pegamento De pestañas Normal Pero sí Quisiese ponerme Los rollos Tensiones De pestañas Uso el pegamento De Bellez Beauty Que subí un vídeo Hace unos días Poniéndomelas Pues desamar Que ese pegamento Es buenísimo O sea Buenísimo Le puse a mi hermana Esas pestañas Con ese pegamento Para la boda Para el último vídeo Que he subido Para ese maquillaje Y dos días Después ha tenido Que venir A por el removedor A quitárselas Porque no se las podía Quitaros Ese pegamento Es buenísimo Y con mi código Tenéis un 15% De descuento ¿Vale? En el vídeo Lo tenéis todo Pero ya fuera coñas Es buenísimo Ese pegamento Si el vídeo De maquillaje De Temu Está subido Lo he subido hoy ¿Cómo te va con el chico del gym? Pues la última vez Le dije hola Y cuando le iba a decir adiós No pude Porque Porque no estaba Así que Súper bien Vaya Pero no Ya me he enterado Que tiene no ya Así que bueno Ya me he enterado Que no respeta La relación imaginaria Que teníamos Así que nada Me ha perdido Al menos le dijiste Hola Sí Qué remedio No es el recepcionista Si no le digo hola Va a decir Pero esta chavala Qué rarita es Un día Un día me dice hola Y otro día no me saluda Que ahora sueles ir al gym A la una A la una Y vuelvo A mi casa Estoy allí una hora justo Pero qué pasó con él No pasó nada Chicas O sea Pues era un recepcionista De la gimnasia Que a mí me gustaba Que me salga Como 10 o 15 años Y pues nada Y yo me tuve que enamorar De él Pero ya está Tan poquito Yo tardo como 3 horas Pues depende de lo que hagas ¿Alguna vez te has puesto ácido botox? Sí Me puse hace unos meses En la nariz Un poquito de ácido Aquí para rellenar esto Esto Y levantar un poco La punta Aunque ya se me ha bajado Un poquito Pero bueno Para hacer la nariz Un poco más recta Porque yo aquí tengo Un hueso Que no debería estar Entonces Esto lo tenía Súper hundido Y pues básicamente Me Me lo rellene Y ya está ¿Quién me pedió un resumen por aquí? Por favor Muchas cosas Hemos hablado de todo Saludos desde Argentina Un saludo para Argentina El vecino no trata de contactarte Sí Sí Lamentablemente sí Ha vuelto Ha vuelto ¿Te costó mucho hacer estos rellenitos? No Me costó Tres Doscientos setenta Un vial La verdad que bastante bien Porque Suele ser Está más caro el vial Depende de la clínica Pero está caro Es que todo lo que es estética Es carísimo Como es que ya Llevas las uñas largas Como antes Pues Me las quise hacer cortas Para una Para una presentación En mi universidad Y La última vez que fui Que fui a hacerme el relleno Pues Me gustaron tanto cortas Que le dije Vuelve a hacerme las cortas Y esta vez pues rojas Y creo que ya me voy a quedar así Es que Este año Está haciendo demasiados cambios He empezado a ir al gym Ya no me pongo Ya no me hago el eyeliner Tan largo Ya no me pongo Las pestañas Tan largas Las uñas Me las estoy cortando Es que Alguien se está quedando Con mi personalidad Pero creo que Vuelveré Que ahora tenemos La una ¿Cuánto dura el efecto? Entre seis meses Y un año Pero Chicas Seguidoras Me han dicho Yo lo que me hice Se llama Rinomodelación Yo lo que O sea Que os estaba diciendo Seguidoras mías Me han dicho Que llevan como dos años Y todavía les dura Yo con que me dure Estoy aquí Que no se me hunda Perfecto Y cuando me la pinché Estaba súper bonita Porque estaba la punta Un poquito levantada Que es una tontería Que solo me notaba yo Pero Ya noto Que se me ha caído Un poquito Te estás Volviendo en clinker Nunca Eso nunca Porque al final Mi maquillaje de ojos No es de clinker Pero sí que Un poquito clean Me estoy volviendo Si pudieras Te operarías la nariz A día de hoy No O sea A día de hoy Podría operármela Pero no Con Con rellenar esto La verdad que Me veo bien Me haría antes Otras operaciones estéticas Como por ejemplo Me haría una lipo Pero A día de hoy Tampoco me la haría Porque los masajes De después Son terribles Y Vaya pintas Me he quedado Para que un gallo despelucao Pero antes Me haría otras cosas Nunca te diste el moño Ese con gel No Porque es que Me veo Me veo Me veo redonda Si me lo pego Todo así Para que un susto Así un poquito Más abultado Más Más mejor Así que me lo he hecho Porque Me voy a Me voy a Retirar Desde hace poco Chicos Aprovecho Que no os lo he dicho Para deciros Que me sigáis en Instagram Que ahí voy a ir avisando De cuando hago directo Porque no siempre lo hago En TikTok De hecho la gran mayoría De veces Perdón No sé si lo habéis escuchado Pero perdón La gran mayoría De veces Lo hago En En YouTube Así que Seguidme por Instagram Que ahí estoy subiendo Muchas cositas Y además Se vienen cositas Porque el jueves Tengo que ir a pelearme Con mi profesora Que ahí estoy contándolo todo Y me preguntáis mucho Sobre si me contesta Los emails Tal No, no me contesta Me hace lo que común Joder Me hace lo que comúnmente Se denomina como Costin Pero bueno Que no se preocupe Que yo el jueves Voy a por ella Yo aquí súper chulo El jueves Voy a por ella Y luego Porfa Apruébame ¿Aquí eres el combate Con tu profesora? Pues mira Es La revisión Del examen Es a la una Así que yo a la una Estaré ahí Iré en coche Porque le tengo que Ay no puedo decir eso Pues le tengo que Atropellar Alguien Iré con el trípode Con Con el trípode Con el aro de luz En plan Voy a Voy a grabar La conversación Que tengamos ¿Vale? Es que como no me apruebe Me puedo Volver loca O sea Puedo ir Departamento Por departamento Diciendo ¿Quién es el superior De esta? Insulto Inserto Insulto Digo ¿Quién es el superior De esta? Y si me dice No mira Es que los criterios son así Le voy a decir Tú sabes quién soy yo Tú sabes quién soy yo Tú sabes quién es mi madre Mi madre Silvia la chula En YouTube Me llamo igual que aquí Es el mismo usuario A S M R R A T Porque tienes que ir a revisión Pues lo cuento resumidamente A ver Yo hice Suspendí una asignatura Entonces tuve que ir a la recuperación Y a la recuperación De toda la vida Tú tienes que sacar un 5 Para aprobar Tú sacas un 5 en el examen Y ya has aprobado la asignatura Pues yo saqué un 5 con 3 En el examen de recuperación Y me ha puesto un 4 Porque me dijo Que es que no había hecho Los trabajos durante el curso Pero es que Si tú sacas un 5 en el examen Ya tienes un 5 O sea no es posible Que los trabajos te resten nota Y pues le he escrito un email Diciéndole Oye ¿Por qué? Y me lo ha explicado Me ha explicado Lo que os he explicado ahora Ya es que No has hecho los trabajos Tal no sé qué Y Y le pedí Que si me daba la oportunidad De hacer una tarea extra O algún trabajo Tal Y no me ha contestado Así que El jueves Es la revisión del examen Así que Le escribiré Para pedir cita Porque hay que pedir cita previa Para Para ver el examen Y allí La La lloriquearé ¿No? Porque es que encima Yo no soy de llorar Pero le diré Joder Es que Me retrasas un año Es la única asignatura De la carrera Que me queda Encima He aprobado el examen No hay nada Que yo pueda hacer Ahora mismo Es que El año que viene Quiero hacer Un máster O yo que sé Algo me inventaré Porque coño No puede ser Que yo esté Pidiendo que me apruebes Algo que yo he aprobado Y pues esa es la historia ¿Tendrá algún tipo De porcentaje El examen Y los trabajos? No Si en el curso Siempre el examen Es el 70% Y El Y los trabajos Son un 30% Vale Pero En la recuperación El examen Es el 100% Y si tú tienes Las prácticas Los trabajos hechos Te suman Algunos profesores Te suman Los trabajos Hay otros que no Pero Hay otros que sí Pero tú Es que en los Cuatro años de carreras O sea Es que siempre Tú sacas Un 5 O más un 5 Y ya se aprueba La asignatura Mi madre Es profe de uni No será profe De la complutense Muchas gracias Martina Y a quitar Las pestañas Y las voy a guardar Te toca repetir Todo el año Si no te aprueba No, no Me tocaría Repetir su asignatura Solo Pero claro Ya es Es que joder Vuelve a examinarme De algo que yo ya he aprobado No me jodas Tú piensa que mañana Tienes tu Ferrari Con la cito Llego un día De altibajos De emociones De verdad Porque he estado Súper contenta Que bien Ya tengo coche Y luego pensaba En lo de En lo de Lo del examen De la profesora Y volví a estar triste Y luego decía Ah, pero tengo coche Y luego la profesora Deja pruebas Un altibajo De emociones ¿Me queda algo? Pero esto es que no sé Si me las he quitado O no Aquí me queda uno Si de la compro Pero enseña Algebra lineal No, entonces no es mía Entonces no me profesora Mi prima está haciendo La carrera de matemáticas Y me ha hablado De la asignatura Algebra Debe ser el equivalente A morir Esa asignatura Y me cuenta cosas Y le digo Yo que se maría Yo llevo sin aprobar matemáticas Desde que tenía 15 años Y tengo casi 22 Pues imagínate A mí Yo es que solo sé sumar Yo estudio ingeniería química Madre mía Sí, ya me las he quitado Hay algunos profes Pero es que no tienen corazón No es que no tengan corazón Es que tienen ganas De joder Y ya Se juntan Dos pilares En no tener corazón Y en tener ganas de joder Y pum Y luego la víctima Soy yo, claro Yo ahora no me considero Víctima De De una profesora Oro Yo tenía muchísimas profesores A lo largo de mi vida Sobre todo en la carrera O sea Yo habré tenido Como 30 profesores Las profesoras Las profesoras mujeres Son las que más Me han jodido Con diferencia Hay profesores Cabrones también Que me han Torturado Y me han jodido Pero como las profesoras Mujeres Locura O sea De verdad que Son muchísimo más exigentes Y es que En fin Yo he estudiado Derecho Y si es mi Es mi cuarto año Mi último año A una amiga Le dijo El profe Que si venía a llorar Que se fuese Que no le iba a subir Bueno Por lo menos Le hizo ahorrar tiempo Bueno chicos Voy a cortar ya El directo Seguidme por Instagram Que me llamo Influali Con dos i's Al final Y Están todas mis redes En la biografía Seguidme en Youtube Subo vídeo Casi Casi Todos los días Laurentina Que también te quiero Siempre me dejas Unos comentarios Súper bonitos O sea Yo soy tu fan Y nada chicos Muchas gracias por estar Seguidme en mis otras Redes sociales Para ser Para ser Amigos Virtuales Y nada Gracias por estar Espero que os haya gustado Nos vemos en otro Directo Que os aviso Por insta Cuando y donde lo haré Porque a veces lo hago Por youtube A veces por tiktok Depende Mañana seguramente Lo haga por youtube Y bueno Por ahí Por insta También os contaré Como va la pelea Con mi profesora Y nada chicos Portaos bien Sed buenos Y nos vemos En otra ocasión Chao Chao